Kevin Owens, nuevo campeón de los Estados Unidos, aquí analizaremos la posible consagración de KO. Así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado, sobre todo a lo de W. Amigos, se viene SmackDown, ya se acaba el año señores, y al parecer un posible retador número uno para campeonato de los Estados Unidos podría ser Kevin Owens. Entonces, recordemos de que la semana pasada Logan Paul aparecía en SmackDown para hablar sobre lo que sucedió, cómo recuperó, cómo obtuvo este campeonato frente a Rey Mysterio, y no solamente eso, también dijo que le encantaría retrasar a Rey, pero Rey hoy por hoy está fuera por un tema de lesión. Y luego dijo que habrá un torneo especial para sacar un retador, entre ellos mencionó los nombres picantes como Bobby Lashley, Dragon Lee, Karrion Kroh, Aston Tyrus, Santos Escobar, Kevin Owens, entre otros. Y luego aparecía KO para retar, confrontar y dejar mal parado a Logan Paul, Logan Paul, y Kevin Owens tenía un careo picante, casi se van a las manos, pero definitivamente los dos están comenzando a escribir una rivalidad que podría marcar algo diferente en esta temporada. Ojo con eso, luego por ahí quería intervenir Gerson Walters en theory, pero Kevin Owens puso las cosas claras y quiere ser el nuevo campeón de los Estados Unidos, ya, pero ya, pero ya. Bueno, hace buen rato que Kevin Owens no gana un campeonato individual, y justamente el último título que tuvo en su poder individual, pues fue el título de los Estados Unidos. Ha sido campeón universal, ya sabe lo que es ganar el título en parejas, pero el tema que hace buen rato que uno gana algo individual, y eso quizás podría llamar mucho la atención. Vamos a ver cómo se prepara esto, si realmente Kevin Owens, ser retador, tiene que pasar varios obstáculos. Para empezar, ganar ese torneo y ser retador número uno. Y lo más seguro es que esta lucha se podría llegar a dar en Royal Rumble 2024, o sea, el próximo año. Amigos, qué interesante es lo que se viene en WWE, porque Kevin Owens, Logan Paul, wow, un tipo rudy pesado versus un tipo ágil, pero también con mucha hambre de gloria como sería Logan Paul. Me gustaría la idea, pero vamos a ver si Kevin Owens tiene el poder para tumbarse a Bobby Lashley, Karrion Kroos, Santos Escobar, Dragon Lee, Austin Theory, Grayson Waller, y un intendente más de NXT. Vamos a ver cómo asimila esto, porque va a parecer ser un torneo eliminatorio. Así que amigos, hay que prepararse. Yo creo que Kevin Owens podría ser fácil de estar retador número uno, y me huele a que podría enfrentarse a Bobby Lashley o a Grayson Waller en una hipotética final. ¿Qué piensas tú? ¿Será que Kevin Owens llegará a ser el torneo número uno y podrá así luchar por el título? Por favor, deja tus comentarios allí. Y bueno, si has disfrutado de este video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que así te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Gracias!